Les voy a compartir algunas clases de geranios o novios que tenemos acá en nuestro país para que ustedes vean sus floraciones y cómo los podemos cultivar también al sol directo o en cenizo. Hay personas que me han escrito que, por ejemplo, hay países donde estas plantas les llaman novios, hay otros que le dicen que les llaman los geranios, pero hay algunas clases de geranios, hay muchísimas clases de geranios y también hay otra planta que es familia del geranio, pero las personas le dicen gitanilla, geranio, gitanilla, le decimos nosotros, pero acá simplemente le dicen hiedra. Esta, por ejemplo, tiene un color muy bonito de sus flores, las flores son un poquito escasas, también las podemos combinar de varios colores, por ejemplo, ahí tenemos la rosada, esta moradita y lo más novedoso de esta planta es el color de las hojas. Miren, el color de las hojas tienen un color muy bonito, es como más verdoso, sus hojas son como más en rotonda, le llamamos nosotros acá como en forma de galleta y también a esta la podemos cultivar en lugares de poca luz, ya que es como deporte rastrero y podemos llenar una canasta también con este tipo de planta. Ahora, por ejemplo, los novios que le llamamos acá nosotros, esta es otra variedad de novio. Esta es una planta que le gusta muchísimo la humedad, pero no estar encharcada y su ramificación es bastante grandota, va llenando espacios en la maceta, pero lo más importante de esta es que la podemos cultivar en maceta grande y no maceta colgante, ¿por qué? Porque él tiende a crecer hacia la parte de arriba y no va descolgando, por ejemplo, como lo hace el geranio. Esta, por ejemplo, le llamamos novio, que es la que crece grandísima y no la podemos cultivar casi en macetas colgantes. Y este, que es el geranio que tenemos aquí, tiene hojas redondas y el olor de las hojas es muy diferente a la de los novios. La de los novios es una hoja que huele demasiado delicioso como a dulce y esta tiene un olor como a cítrico. Bueno, la ramificación de esta para colocarla en macetas colgantes, esta sí nos funciona, ¿por qué? Porque ella va torneando sus ramificaciones de esta manera y no necesita tanto espacio como los novios. Por ejemplo, los novios, esas son unas plantas que nosotros a veces conseguimos al suelo directo, por ejemplo, las vemos en las calles, hay partes donde las colocan muchísimo en llantas y esas soportan el sol durante todo el día. Por ejemplo, esta de hojas rizadas que tenemos acá, la podemos cultivar en canastas y también, digamos, en semisombra nos dan muchas flores. Esta la tengo en semisombra, por eso es que sus hojas son bastante verdes y les voy a mostrar todos los racimos que esta tiene de flores. También podemos comparar la de los novios con esta, que miren, la ramificación de las flores es abundante. En cambio, en esta es un poco más pobre. Ahora, por ejemplo, a todas estas plantas les llaman malvones, geranio, citronela, hiedra. Lo importante es que son plantas que podemos tener con mucha floración y disfrutarlas en nuestra casa. Hay países donde las conocemos con diferentes nombres, me gustaría que me dejaran en los comentarios con qué nombres las conoces en tu país y también cómo haces para que estas empiecen a florecer durante todo el año. Yo les comparto que estas en países tropicales tienen flores todo el tiempo. Solo basta con esperar que termine la floración y lo único que hacemos es, por ejemplo, esta floración ya está terminando, la vamos cortando de esta manera y esto incentiva a que la planta nos empiece a dar más flores. Por ejemplo, esta hiedra que tenemos aquí, lo más encantador de ella son sus hojas, las flores, la forma. También nos traen esos colores en las hojas. Y la gente aquí, por ejemplo, no le dice hiedra, sino le dice, estas son novios. Este también es otro novio, es una forma de que la persona lo conoce. Y también le decimos geranios, otras personas le dicen malvones, otros les dicen que la citronela, la gitanilla. Pero lo que pasa es que todas estas plantas se parecen entre sí, tanto en sus flores y en algunos rasgos de las hojas. Bueno, cuando ya tenemos nuestras plantas en la casa, les voy a compartir algo de los cuidados que yo utilizo. Y es que debemos utilizar macetas adecuadas para este tipo de plantas. Por ejemplo, cuando las compramos, nuestro novio o geranio viene en una macetica, por ejemplo, así pequeñita. ¿Qué hago yo? Yo llego con mi maceta y empiezo y lo coloco en una maceta un poco más grande. ¿Por qué? Porque a esta planta les gusta mucho la humedad, pero no estar encharcada. También es importante lo siguiente. Ya trajiste tu planta, la tienes de esta manera, entonces ¿qué vas a hacer acá? Cuando ya tienes la planta en tu casa y esta empieza a terminar floración, ella viene con el abono del vivero y esta empieza ya a coger, amarillarse, ya simplemente brotan las flores que ya trajo y hasta ahí llegó. Para ayudarle a mantener la humedad, yo utilizo la turba o cascarilla de coco fina y la empiezo a colocar aquí en la parte de arriba, le revuelvo un poquito, de esta manera, por todas partes de la maceta. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a regar, simplemente la humedad va quedando de un lado y cuando nos damos cuenta, cuando tenemos varias ramificaciones, las del otro lado se están secando, se están amarillando y por eso es importante empezar a tratarlas de esta manera. El abono que yo le pongo, le pongo cada dos, cada tres meses, también por ejemplo, si consigues compost, también le puedes colocar o también, digamos, si tienes borra de café, la pones a secar y le vas colocando un poquito, también puede ser la ceniza, la cal, para ayudarnos con las plagas. Como este tiene una floración masiva casi todo el año en países tropicales, entonces aquí que nos vamos a ayudar. Vamos a hacer una infusión con un poquito de manzanilla, un té de manzanilla, como los hemos hecho en otros videos anteriores, y con esto vamos a empezar a proteger las flores. Cuando empieza a haber la floración, empiezan a llegar las cochinillas y se van como alojando entre las hojas. Entonces, por la parte más suave de nuestro atomizador, atomizamos de la parte de abajo hacia arriba en las horas de la tarde. Hay muchas personas que tienen estos malvones o novios al suelo directo, entonces les da mucho el sol. Si lo aplicas a la hora del sol, se te va a dañar o se te va a quemar la planta. Entonces, de esta manera. Vas a coger la planta de esta manera y le vas haciendo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, esta planta yo la tengo en experimentos. Ustedes saben que yo siempre hago experimentos y luego les comparto. La tengo en un lugar soleado, donde le da el sol todo el día. Entonces, ustedes van a ver que sus ramificaciones son un poquito más pobres. ¿Por qué? Mientras ella se va acostumbrando, entonces ella va empezando a tener ramificaciones. De lo contrario, simplemente se va a mantener de esta manera. Por ejemplo, esta hiedra, a ella le encanta la semisombra al lado de una ventana o simplemente la tengo camufladita dentro del jardín. Y miren que ella se mantiene así de hermosa. Sus hojas son bonitas y también le estoy colocando este fungicida que les estoy compartiendo el día de hoy. Tú puedes utilizar cualquier fungicida. Ya puede ser un té de ajo, un té de manzanilla, el que tengas en casa y también lo vas a utilizar de la parte de abajo hacia arriba. Cuando las flores empiezan a salir, entonces no moja las flores, sino simplemente lo haces de esta manera por todas partecitas y así lo vas manteniendo. Recuerden que todas estas plantas que tienen estas floraciones y hojas bonitas hay que mantenerlas con buenos nutrientes para que nos den todo esto. Esta también la tengo con el sol de las mañanas y estoy haciendo el experimento a ver si me amarilla las hojas o si no me va a dar flores. Resulta que no. Esta también le tolera la semisombra. Al lado de la ventana no necesita de tanto sol y me está regalando bastante flores, ramificaciones y lo que he notado es que las hojas no se le están amarillando tanto. Por ejemplo, cuando las tenemos muchísimo al sol directo y no le aplicamos ningún fungicida. También hay que mantenerle la hidratación si ustedes las tienen al lado de una ventana todos los días, cada tercer día, ligeramente. Y la planta no empieza a perder las hojas porque también es otra cosa que les comparto que cuando empezamos a regar una planta frecuentemente, ella empieza a tener hojas bonitas, todo se pone muy hermoso, pero cuando empezamos a regarlas así por mucho tiempo espaciado, entonces ellas toman este comportamiento a botar las hojas. No simplemente cuando empiezan a botar las hojas es que sea pudrición, no, también lo hacen por verano, por digamos muchos periodos de sequía y cuando nos damos cuenta es que la planta cuando la empezamos a hidratar, ella empieza de nuevo y por eso es que se demora en darnos floración. Todo esto que les he compartido el día de hoy es muy importante para que ustedes sepan sobre los malvones, la gitanilla, los novios y también para que se vayan familiarizando con estas otras flores que también existen, que tenemos en nuestra casa y que a veces no conocemos ni siquiera sus nombres.